El desarrollo de las noticias en CNS Plus 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 Y el equipo quindiano, tras mantener el liderato en la tabla de la reclasificación con 89 puntos Deja al departamento soñando con el regreso a la primera división Alex Morales CNS Noticias Muy bien, el Deportes Quindío con 89 puntos en la reclasificación El Huila con 86 En el partido de vuelta Que lógicamente ya virtualmente el Deportes Quindío es campeón Tendría que ganar el Deportes Quindío por un marcador superior a 4 goles Si lo que busca es ser campeón y pasar lógicamente a la primera división Virtualmente el Deportes Quindío ya celebra Desde hoy los hinchas además han tenido un excelente comportamiento en las calles De la capital del departamento del Quindío, en Montenegro, en Circasia, en Salento Donde se han realizado las diferentes movilizaciones Celebrando este buen momento del Deportes Quindío Continuamos con las noticias porque el día de hoy estuvo el director nacional para la unidad de víctimas Culminando el proceso de reparación a las personas afectadas por la violencia en Colombia En el municipio de Génova Así transcurrió precisamente la jornada Continúa el proceso de reparación colectiva a través del fortalecimiento de proyectos agropecuarios Al caficultor y al sector del turismo en el municipio de Génova En la cordillera del Quindío Y que beneficiaron a familias víctimas del conflicto armado en el fortalecimiento de sus unidades productivas Iniciamos nuestra agenda en el departamento del Quindío Aquí en Génova Haciendo el cierre del sujeto de reparación colectiva Un sujeto de reparación colectiva con más de 14 medidas de implementación Desde el año 2014 se venía trabajando Todas las dificultades que se puedan presentar en el proceso Por eso damos las gracias a ese comité de impulso que lideró Lideró el proceso de reparación colectiva Que hoy nos permite hacer el cierre Es el cumplimiento de la política pública en el territorio Y seguiremos en esta agenda de dos días Donde estaremos revisando con nuestra dirección territorial Todos los alcances, los indicadores Pero también esas metas y esos desafíos que tenemos en la implementación De la política pública en el departamento Y en todos los departamentos que componen la dirección territorial del eje cafetero Insumos para el agro, maquinarias, así como apoyo al sostenimiento y a la promoción de Génova como destino Son las estrategias con las que el gobierno nacional pretende apoyar a las familias del Quindío Que en algún momento fueron víctimas de secuestro, violencia sexual y desplazamiento forzado Alex Morales, CNS Noticias Pues bien, hablamos desde la informativa precisamente con el alcalde de Génova Jorge Iván Osorio sobre estos procesos de reparación A las víctimas del conflicto armado en el municipio de Génova Este municipio tan afectado además por el Frente 50 de las FARC Y el excomandante Enrique Zúñiga Y este bloque que tanto afectó y atentó contra la seguridad de los genoveses Después de muchos años, después de elaborar un excelente plan de acción Un excelente cronograma de actividades Donde participaron cualquier cantidad de instituciones del orden regional Del orden nacional, con proyectos, con metas Por fin lo logramos Creo que la población, todos los habitantes del municipio de Génova Tanto el sector urbano como rural Se hicieron beneficiar de los diferentes proyectos De una ejecución presupuestal muy interesante además Escuelas de formación culturales, deportivas, la biblioteca Los centros de desarrollo infantil, etc. Las alianzas y las asociaciones y todo el sistema productivo Es un desenlace muy importante para nuestra localidad Esperamos que la Unidad Nacional de Víctimas nos siga acompañando Que este no sea el cierre definitivo de un programa tan bonito Sino que sigamos con todo el seguimiento a la ejecución presupuestal Que nos sigan acompañando, formulando nuevos proyectos Para esta población tan grande que tenemos de víctimas en el bello rincón quindiano Muy bien Y por daños ambientales La Corporación Autónoma Regional del Quindío Sancionó a una empresa aguacatera De explotación a gran escala En el municipio de Génova En una denuncia que habían interpuesto Ante la autoridad ambiental, las comunidades El pasado 8 de junio Esto nos dijo el director de la CAC al respecto Como siempre ha sido el actuar De la actual administración de la Corporación Autónoma Regional del Quindío De atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía La CRQ El día 8 de junio Atendió denuncia ciudadana Con respecto a algunas afectaciones ambientales En el municipio de Génova Sector conocido como La Paloma Específicamente En las veredas La Avenada y La Maicena Predios Buenos Aires En el municipio de Génova Encontrando Primero Apertura de vías internas en los predios De aproximadamente 3 metros de ancho Y 120 metros de largo Rosería de brisnales y latizales De aproximadamente 5.320 metros cuadrados Quiere decir media hectárea Denotando preexistencia de bosque natural secundario Quema de madera y carbón De especies ubicadas perimetralmente A un bosque natural Y afectación al área forestal Protector También Se identifica con nuestro sistema de información geográfico Que estos predios Buenos Aires En el municipio de Génova No se encuentran Ni dentro de la Reserva Forestal Central Ni dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Desde la Subdirección de Regulación y Control Ambiental Se remite informe técnico A la Oficina Sancionatorio Ambiental Para que se inicie un proceso administrativo sancionatorio ambiental Dos Se remite copia del informe A la Administración Municipal de Génova Quien acompañó el día 8 de junio esta visita Con el propósito de que ellos En marco de sus competencias Que tienen que ver con el otorgamiento De permisos de apertura de vías Verifiquen si estos contaban con dichos permisos O no contaban con los mismos Tres En el principio de precaución Se ordena la suspensión inmediata De estas actividades Adicionalmente Quisiera informarle a la ciudadanía Que la maquinaria Que se evidencia En esta En esta En esta atención de la denuncia Días posteriores Fue decomisada E incautada Por parte de la Corporación Autónoma Revolta del Quindío Con el acompañamiento De nuestros guardabosques La policía de carabineros En el sector de la Virginia Municipio de Calarca Muy bien Cabe destacar Que hay denuncias Que existen en la actualidad Por parte de los ambientalistas Por carreteras Que de forma irregular Aparecen de la nada Y son construidos Por estas empresas En la alta montaña Han comprado cerca De 2.600 hectáreas De suelo productivo En los últimos dos años Generando además Una alerta ambiental En la región El aguacate haz Si genera seguramente Empleo y divisas Pero también se debe regular El uso del agua Y lo que vienen realizando Con los pesticidas En la alta montaña Que además ha generado En la mortandad De millones Y millones de polinizadores En la capital Del departamento Del Quindío Según la octava brigada Del ejército En lo corrido del año 2021 Durante este primer semestre Se han realizado Cerca de 600 capturas A grupos organizados Que operan En el Quindío En Caldas Y en Rizaralda Son 600 Son 600 las capturas En el primer semestre Del año 2021 Por parte del ejército Nacional Y que según fuentes Castrenses Han afectado En más de 7.600 millones De pesos Las finanzas De los grupos armados Que delinquen En los departamentos Del Quindío Del Quindío Estas estructuras Estas estructuras Tienen injerencia Facilitando El accionar militar En el departamento De Caldas Hemos logrado Materializar 239 capturas Principalmente Por delitos De explotación Ilícita De yacimientos Mineros De delincuencia Organizada De narcotráfico En el departamento Del Quindío Hemos logrado Materializar 160 capturas Principalmente Por delitos De delincuencia Común Grupos De delincuencia Organizada Y narcotráfico Durante los primeros Seis meses De este año Tropas De los batallones Que integran La octava brigada Del ejército Nacional Han afectado Contundentemente Las finanzas De los grupos Delincuenciales Logrando capturar A importantes Cabecillas A los que se les imputa Los delitos De tráfico Fabricación Oporte De estupefacientes Explotación Ilegal De recursos Naturales Y yacimientos Mineros Entre otros Muy bien Y a través De la alta Consejería Para las regiones El gobierno Nacional Espera invertir En los próximos años Cerca de 100 billones De pesos En procesos Productivos Que apoyen El sector agropecuario Agroindustrial Y la agregación De valor De los campesinos En las regiones Un informe especial De la agencia Nacional de noticias CRP TV Con esto vamos A comerciales Pero volvemos Con los deportes El gobierno Nacional Lanzó Uno de los proyectos Clave Para el futuro De las regiones Y particularmente De las zonas rurales Se trata Del proyecto 16 planes Para el campo Son herramientas Para la provisión De bienes públicos Rurales Que buscan Cerrar las brechas De equidad Entre el campo De la ciudad Y disminuir La pobreza En la ruralidad De nuestro país Según el departamento Nacional De planeación El plan Busca llevar Al campo Colombiano Una financiación De 100 billones De pesos A 2031 Generar mayor Competitividad Servicios Educación Conectividad Entre otros Beneficios Inclusión social Y reconciliación Tiene 1.5 Millones De pesos Transporte 651 mil millones Educación 546 mil millones Agricultura Y desarrollo rural 389 mil millones Trabajo 303 mil millones Proyectos A los que toda La ciudadanía Puede hacer Seguimiento Y control A través del sistema Integrado De información Para el postconflicto Con un sistema De seguimiento Vida al Sigipo Sigipo.np.gov.co Donde toda la ciudadanía Toda la sociedad civil El sector privado Los colegas de gobierno Pueden hacer Seguimiento De la implementación De estos 16 planes De reforma rural Integral Estos planes Cuentan con la participación De 27 entidades Del orden nacional En donde se destaca Liderazgo De 12 ministerios Desde Bogotá Informó Nicolás Amaya Sabemos lo valioso Que es tu tiempo Por eso tenemos Una oficina especial Para ti Que eres Administrador De propiedad horizontal Constructor Líder social O político O representante De algún gremio O grande superficie De nuestra ciudad En esta oficina Ayudaremos a solucionar Tus inquietudes Con respecto A la prestación De nuestros servicios Con agilidad Y prontitud Porque tu tiempo Vale oro La vida tiene Un sabor más dulce Cuando sabe a panela Cuando sabe a panela La vida sabe a panela Cuando te sorprende Con el dulce sabor De los mejores momentos La vida sabe a panela Cuando sin importar Lo que pase Tienes la mejor energía Para salir adelante Con lo natural Lo diferente Y lo bueno La vida Tiene un sabor uno La vida sabe a panela Este es el sabor De Colombia ¿Sabías que también Puedes instaurar Procesos de PQRSD En la CRQ A través de canales Virtuales? Además de la atención Presencial Y en las líneas Telefónicas La autoridad ambiental Cuenta con plataformas Como Hangouts Facebook Twitter Skype WhatsApp O el chat ambiental De la página web Para la atención De este tipo De trámites www.crq.gov.co La carta de trato Digno al usuario Y los canales Para comunicarte Con nosotros CRQ Más cerca del ciudadano No olvidemos Que es el momento De florecer Y prosperar Como ciudad Si en práctica De Armenia Se fortalece Si crece Si prospera Armenia prospera Si la ciudad Se fortalece Es porque EPA Creció Porque EPA Se consolidó Empresas Públicas De Armenia Siempre es Y será La empresa De todos Con Legón Telecomunicaciones Tienes todo a tu alcance Has tu pago Desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero En la parte inferior Encontrarás El botón PSE Dos Elige la opción Pagar factura Tres Llena el formulario Con tus datos Para realizar el pago Cuatro Continúa el proceso De pago Y listo Legón Telecomunicaciones Es tu mundo Sin fronteras Bienvenidos a los deportes Porque se realizó Porque se realizó en el municipio De Quimbaya El festival deportivo Que organiza cada año El club Alejandría Esta vez Doscientos deportistas De diferentes ligas De patinaje Participaron en este Sertamen Survisión Noticias Estuvo presente Estuvo presente En el marco Del festival deportivo Que se realiza En el municipio De Quimbaya La actividad Del patinaje Se destacó Confirmando De esta manera El avance Del proceso De masificación De esta disciplina Deportiva En el departamento Esto esencialmente Es para niños Entre los seis años Y los diecisiete años Tenemos Y aspiramos A juntar Cerca de Novecientos mil Deportistas En los seis eventos No pues mire Es el impulso Del deporte Y la motivación En los niños Para que hagan deporte Para que ocupen El tiempo libre No solo los niños También los padres Que acompañan A los niños En esta actividad Este festival De patinaje Que se desarrolló En el patinódromo Del municipio Luz del Quindío Contó con el apoyo De Indeportes Logrando la participación De doscientos deportistas En cada una De las diferentes categorías En este momento Estamos en todos Los municipios Incluso estamos En el corregimiento De Barcelona Estamos en Pijao En Córdoba En Armenia En Finlandia En Circasia En Salento La Tebaida Podemos decir En este momento Que en los doce Municipios Del departamento Tenemos patinaje Tanto deportistas Como padres de familia Disfrutaron de este evento Que además Les permitió tocar Nuevamente Una pista de patinaje Luego de mucho tiempo De aislamiento A causa de la pandemia Muy excelente Muy bueno Porque es que La verdad Hace mucho tiempo No salíamos Por el encuentro De la pandemia A ellos les hace falta Muchos este deporte A ellos les hace falta Recrearse Y no estar en las casas Encerrados Me parece excelente Tiene una muy buena Presentación Y pues nosotros Necesitábamos recrearnos Hace tiempo Porque hace tiempo No estábamos En una competencia Como esta Porque me da mucha energía Y ganó medallas Y va a ganar Cuando sea Grande trofeos El festival deportivo En el municipio de Quimbaya Es organizado Por el club Alejandría Y cuenta además De patinaje Con otras disciplinas Como el fútbol Porrismo Atletismo BMX Y fútbol de salón Entre otros Muy bien Continuamos con los deportes Porque Armenia Será una de las sedes En el eje cafetero De la copa Sucopa.com Acá Precisamente Azmucol Azmucol es Quindío En la copa Sucupo.com Torneo de fútbol élite Para veteranos Que se realiza En el eje cafetero Y donde el departamento Del Quindío Ha logrado destacarse En los últimos años Yo creo que Los torneos A nivel ya De mayores De 40 Que se hace Regional Y ya bastantes años Nosotros Hemos tenido La oportunidad De participar Personalmente Esta es la tercera vez Que participo Ya con Azmucol Es la segunda vez Que participamos Ahora dos años Fuimos campeones Y ahora Volvimos otra vez Este certamen Fútbolero Cuenta con un gran Nivel técnico Donde el rótulo De recreativo Ha desaparecido Y la competencia Es muy pareja Consolidándose Como el mejor torneo Para el futbolista Veterano De la región Un torneo De buena categoría De buen nivel Donde participan En este momento Un grupo de nueve Y un grupo de ocho Y aquí encuentran Muchos jugadores Profesionales En este torneo Veteranos Creo que Es bueno Era eso Que La oportunidad Uno de los compañeros Jugadores De la zona cafetera De la zona Del norte Del valle Y refuerzan Los equipos De Pereira Sobre todo Porque en ese momento Azmucol Es el único representante Del Quindío Durante la cuarta jornada Disputada en el Estadio San José El onceno Azmucol Que debutaba Como local Alcanzó un importante Empate Ante uno De los equipos Favoritos De esta copa Sucupo.com Complicados De los rivales Yo creo Más difíciles Que hay en este torneo Siempre lo ha sido Nosotros Con ellos Tuvimos la portería Jugar la final Ahora dos años Y también ganamos Ganamos 1-0 Pero se ve Que es un equipo Con trabajo Y con jugadores Experimentados También Un gran rival La cancha Es un espectáculo Muy grande Buena cancha Y ellos tienen Un muy buen equipo Azmucol Se ha caracterizado Por eso Igual Ellos Fueron campeones De un torneo Hace dos años Siempre arman Muy buenos equipos Entonces Fue un resultado justo Penso yo La copa Sucupo.com Cuenta con la participación De 17 equipos En esta versión 2021 La mayoría Procedentes de Rizaralde Y Norte del Valle del Cauca Donde el conjunto De Azmucol Es el único Representante Del departamento Del Quindío Muy bien La copa Azucupo.com Que se traslada A la capital Del departamento Del Quindío Azmucol Que logra un empate Con uno de los favoritos Excelentes resultados Para los locales Terminamos las noticias En Cali Porque ha dicho El gobierno nacional A través del Ministerio De Educación Que el próximo 15 De julio Respectivamente Deberán regresar Los estudiantes A la presencialidad Se acaba La alternancia Y la virtualidad ¿Cómo se va a llevar A cabo Precisamente Esto En la capital Del departamento Del Valle del Cauca Con esta información Los dejamos Desde el Quindío La producción De Pedro Pablo El jefe de la dependencia De educación distrital También afirmó Que dado lo anterior Se espera que para La tercera semana De julio Las demás instituciones Educativas Retornen a la presencialidad De manera total Con estos Casi 20.000 niños Iniciamos Cali Como líder Del proceso De las capitales Y esperamos Que el 26 de julio Estemos al máximo Con la presencialidad De igual forma Hacia el final De agosto Cuando estemos Retornando En el calendario También esperamos Igual presencialidad El funcionario También resaltó El proceso De vacunación Que junto a la Secretaría De Salud Se ha venido adelantando Para completar El esquema De vacunación De los docentes Al día de hoy Ya se cuenta Con un promedio De 6.000 maestros Vacunados